¿Cuánto hierro? A ver. La verdad es que sí. He hecho un cambio de planes. Vamos a... Voy a hacer la... La granja que tú decías, Estelian. La de tirar para arriba. Porque esa... Vamos a tardar en poder terminarla. Vale. Así que voy a hacer la de la cruz y a tomar por culo que la podemos hacer en un momento. Sí, es exactamente con el mismo agujero que tengo. Tirar para arriba 21. Hacer una cruz. De luego, esa cruz. Levantarla. Creo que eran tres o cuatro alturas. Hacer un cuadrado. Y tapar el cuadrado. Y tengo que poner la mierda. Seca esta que siempre... ¿Cómo se llama? Eh... ¿Cómo se llama, tío? Las... Las... Tengo madera encima. No. Coño, las puertas estas... Para las subidas. Las... Escaleras no. Las baldosas tampoco. Las... ¿Cómo se llama? Ah, por cierto, Will. No tiene la decoración. Pero te has dado cuenta de que ya he implementado lo del chat. Porque... En Minecraft... El chat ya de por sí funciona así. Trampillas. Te quiero. Te como la... Os como a los dos la carita. Gracias. Coño, no me salía trampillas, tío. Trampillas. Porque cuando las abres... El mob no sabe que está abierta. Sigo sin saber exactamente por qué. Caballo. Otro cambio. Te das cuenta de que no tengo pico, ¿verdad? Lo he estado pensando. Y... Prefiero poder tener... Carbón. Así que me deshecho del pico. Había leído chistes. Había leído chistes. Como siempre. Un stack... Se va solo para comercio. Amé... El descuento. Amé el descuento. Perfecto. Y ya está, ¿no? Perfecto. Tocuita. 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 Eh... No, porque estos... Estos concretamente... Se mutean... Junto a... Otros mobs... Que no quiero que se muten. Ah, no. Te refieres desde los archivos. ¿No? En plan... En plan... Esa forma me la conozco yo. Solo que no la hago porque... Me gusta volver... Loco a la gente. Hola. Deme el pico. Gracias. Ahora... Repar... Repar... Ahora... Tú deme reparasado. Yo qué hago con los libros siempre, tío? ¿Tú deme reparasado? ¿En serio? ¿Pedió dos auto-small? Y tú te vas a ir... A la mierda. No sabes cómo te voy a matar... En cuanto pueda, ¿eh? Es zombificar. Zombificar. Perdón. ¿Vas a cerrar la puerta? Sí. ¡Wii! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ay, no! ¡Au! ¡Au! ¡Qué sonido más bonito el de aquí! ¡Hola, buenas! ¿Cómo se llamaba el encantamiento? ¿Era fortuna? El encantamiento... Para el pico. Todo esto. Bueno, ¿qué? ¿Trabajas? Gracias. ¿Qué? ¿Qué? Me vas a dar eficiencia, en serio, cabrón. Como puedes apreciar. Tengo todo lo posible... Para que todo lo de los aldeanos, que siempre me ha dado una pereza horrible... Sea... Sea... Un mero... Trámite... ¿Tengo un libro? Tengo un libro Hijo de puta Déjame dormir Ah, que te ven por culo Muérete Vale, tomo nota Dormir En el saco No te da No te da No te da No cuentan En pocas palabras Déjame venderte papel Déjame venderte papel O algo No te da Bueno, yo no quería iluminar la zona Pues No te da Esto lo iluminaré bien Yo lo prometo, ¿vale? Y la haré zonas guays y todo lo que vosotros queráis Pero por ahora no Di ¿Por qué? Y la haré zonas guays y todo lo que vosotros queráis Vaya por Dios Vaya por Dios Y la haré zonas guays y todo lo que vosotros queráis Y la haré zonas guays y todo lo que vosotros queráis Buah, 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 escúchame, ¿te has enterado del feo que ha hecho Rockstar? ¿Te acuerdas que se estaba diciendo sobre Red Dead, ¿te acuerdas que se estaba diciendo sobre Red Dead, el primero que a lo mejor se hacía un remaster, se especulaba que iban a hacer algo? ¿Puedes meterte en el canal oficial de Rockstar? ¿Puedes meterte en el canal oficial de Rockstar? Han hecho un port Solo lo han porteado Que no, que no, que es que esta vez no es ni eso Es que llega a ser eso Y bueno, al menos algo Pero que no es ni eso ¿Sí? ¿Por qué te crees que no llega a Xbox? Solo llega a Playstation y a Switch Bueno, claro, si no te has visto el... El vídeo, pues no lo sabes Claro, la peña de Xbox ya lo tiene Por estas cosas es por lo que todavía me replanteo en las series X Porque me vuelo que van a empezar... Si les sale bien, me vuelo que van a empezar a hacer esto con un montón de juegos Más Porque no solamente estaríamos hablando de que a partir de la One Porque en la One se puede jugar Con unas ganas de hacer una de estas, pero automática Pero eso es lo que nunca he llegado a entender Lo que hace Xbox es emular una consola Obtienen la potencia directamente Como en plan por el diseño del disco De jugarlo directamente Digo porque normalmente el emular acarrea otro tipo de problemas ¿Ves? Por esas cosas es por lo que yo me lo replanteo Porque por lo único que yo me quede en PC es por los precios bajos Pero al mismo tiempo lo pienso y digo ¿Y qué me evita a mí tener las series X Y comprar juegos de la 360? ¿Sabes? 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 ¿Yo qué estoy haciendo? Es verdad, ¿se han cargado el sistema del Life Gold? Bueno, no sé si se lo han cargado ya, pero sé que se lo van a cargar. Ahora todo va a ser Game Pass. Sí, lo que tenía Xbox para el tema del...